Eurovisión 2018, una gala sin sorpresas, pero con muchos sobresaltos Israel se alzó este sábado con el micrófono de cristal gracias a la artista Neta Barcilay y su canción Toy. España se tuvo que conformarse con el puesto número 23. La gala final de Eurovisión en el Altice Arena de Lisboa arrancó, como las semifinales. . Con la bienvenida de las cuatro presentadoras lusas en negro y plata después de un show musical que incluía acertadamente dos fados y el larguísimo soporífero desfile de los participantes agitando sus banderas patrias como en los Juegos Olímpicos sobre el colosal escenario inspirado en el casco de un barco al son del DJ Paquirín de Portugal. . Julia Varela y Toni Aguilar se ocuparon de retransmitir la gala para los pocos españoles que no han viajado al país vecino para vivirla in situ. . 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 Los adolescentes forren sus carpetas con sus fotos pertenecen República Checa con el buen rollista engominado Mikolas Josef y Suecia con su alter ego bailongo Benjamin Ingrosso. . . . La canción alemana, You let me walk alone de Michael Schulte, y la austriaca, No body but you de César Sampson, dentro de un buen álbum pueden facilitarles a sus intérpretes largas carreras internacionales. . Los holandeses Weilon y los húngaros Aus demostraron, una vez más, que los viejos rockeros o heavys nunca mueren o al menos se reinventan fusionándose con otros estilos musicales. Los mayores fracasos de la noche los vivieron el noruego Alexander Ryback, que ganó Eurovisión en 2009 y esta edición ha quedado en una posición media, y el trío, de seis, moldavo de Ángeles Garoy Maruchis, Doredos, que se convirtió en el hazmerreír de toda Europa con su escena de matrimoniadas. . 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